hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio taro medio y taro de murci vamos a la campana va directamente campana así he tenido muchos problemas para grabar y quiero ni contarlo que no me gusta quejarme pero vamos a ver si sale ahora y podemos abrir sus vídeos para campana las campanas estuvieron lindas no te esparrames aquí tampoco tampoco te esparrames ya te di tu espacio ahí solo vos solo vos solo vos y yo cuando si no si no se puede energía para empezar divino por favor energía para orientarlo indicarle algún mensaje de sus ángeles de sus ancestros espero que se me muy bien la aventura empezar divino aquí estás saliendo de un lugar quiero que te des cuenta que es oscuro si y estás de espalda es una nueva aventura una nueva decisión que vas a tomar o que estás pensando tomar la lo interesante de esta decisión es que decisión o de acción si vamos a ver ahora hacia dónde va es que ya lo tienes como como diría yo decidido sobre cualquier área de tu vida si ya la indecisión aquí no está más se fue aquí salió otra energía no sé si me están viendo siempre muy aquí estoy todo nuevo acá momento a momento un dos de bastos o sea que la decisión que estás tomando o ese movimiento que estás haciendo que estás dando la espalda hacia algo oscuro que te implicaba digamos algo oscuro cuando yo digo algo oscuro ustedes imagínense una indecisión un problema equis que tengas en tu vida si estás dándole la espalda a ese problema lamentablemente lo estás haciendo despacio digo lamentablemente porque a veces hay personas que pasan mucho tiempo en tomar decisiones y vuelven para atrás es como que tú das la espalda vuelves a dar pasos hacia adelante y vamos a ver a dónde vas en esta energía me cayó la carta murci ¿podés creer murci? a mí nunca se me cae una carta murci ¿verdad que sí? mentira mamá me estás engañando siempre que te terminan cayendo todas las cartas aquí estoy contándome como Buda muy bien esta carta no me gusta ustedes saben que el 5 de espadas la comparación digamos es como se acuerdan que les dije que es como que van para adelante y para atrás bueno justamente hay algo que ustedes se comparan espero espero que no se estén comparando ustedes con otras personas espero si es así por favor retira esa idea de tu mente porque nadie es igual a nadie todos tenemos capacidades especiales diferentes y por eso somos todos seres divinos ¿sí? aquí hay discusiones y conflictos hay algo que te o por dios hay algo que te lleva a la pena mira el 9 de espadas si te lleva estoy tratando de enfocar bien es algo que te lleva a la pena y murci me haces pasión ah no está bien pero qué sucede toda esa pena que te está dando vueltas no sé de qué ahora lo voy a preguntar y para qué tienes esa pena lo interesante es que termina con un 9 de bastos que habla de la madurez habla del momento justo habla de que ya es hora de tomar decisiones y de actuar si esta carta de el 5 de espadas y el 9 de espadas no me gusta ustedes saben que yo digo las cosas como son no me gusta porque implica y aquí está me gustó yo sin pedir saltó la intensidad esta me gusta luego de que tú entres a madurar la idea o quizá madurar el entendimiento las cartas se me están dando vuelta chicos murci pone la cola y ahí bueno cuando tú empieces a darte cuenta que aquí tienes que dejar algo puede ser algún conflicto familiar algún conflicto laboral algo con tu pareja tu persona especial acá estas energías son generales y cuando tú entres en este entendimiento de que no te gusta la comparación de que no te gustan los conflictos que estás viviendo una angustia rápidamente tú vuelves a tomar decisiones con esta intensidad es una decisión que tomas hacia la madurez y hacia literalmente en este caso es como decirte has madurado ser divino has madurado has comenzado una nueva historia o algo así vamos a ver voy a buscar primero el amor para mí estar divino no sé dónde lo voy a poner el amor para mí estar divino luna de miel luna de miel aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja permiso clara aquí hay algo que te va a venir o que te ahora ustedes saben que acá hay pasado y presente y futuro sí o tú has vivido un gran amor en una gran luna de miel y eso es como que se rompió con esta aventura si fue algo que se fue dando como un desgaste de poco a poco hubo comparación llega la pena y aquí luego después hay una nueva mandación vamos a ver hacia dónde va el amor esta luna de miel me están diciendo que no es del presente si exprese su amor láncese de el primer paso muy bien a ver si se ve chicos si se ve yo aquí pero que hay un conflicto hablando de amor si hay un conflicto de pareja o hay un conflicto con el tema amoroso romántico en donde en el pasado hubo una aventura muy impresionante muy bonita sí es como que se hubo un desgaste hay un desgaste la pareja siempre pasa sucede es muy normal si no es algo anormal es normal las parejas se desgastan y es como que surgieron los conflictos quizás esos conflictos fueron intensos en su momento sí pero ahora el tarot te dice que expreses tu amor voy a pedir una tercera carta o por dios para que pedí para que pedí deje que se marche su es ha llegado la hora de purificar su energía bueno para algunos para algunos de ustedes esta madurez implica por algo claramente significativo a sacar otra carta para él por ahí para algunos de ustedes esta madurez y esta intensidad está esta toma de decisiones es expresar tu amor y quizá y quizás a una hay una crisis de pareja aquí si hay como una separación hay como algo que no me está gustando vamos a preguntar directamente el 5 de espada clarifican el 5 de espada por favor porque los conflictos en esta situación de estar divino porque los conflictos me salieron un montón de cartas esta carta me habla de los conflictos de los apegos emocionales quiero que vean cómo está esta persona agarrada con todo en el baúl los conflictos pueden ser por causa de dinero sí porque es un 4 de oro y también puede ser por causas de de digamos de dependencia emocional sí quiero que vean esta carta es muy simbólica quiero que vean cómo va de 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 recargada la responsabilidad es un 10 de palos va colgando como está la guitarra de las brujitas va cargando todas las escobas toda la magia todo todo lo necesario es como que estás súper súper extremadamente diría yo sobrecargada si es en el amor si esta tristeza es justamente la causa de estas cargas y es como te sientes aquí hay cargas emocionales acá y por eso dice clara deje que se marche su es en el momento que tú sueltas esta relación de pena con tu amado o con alguna situación de tu vida así puede ser otro tipo de persona puede ser cuando yo hablo de amor y ustedes no tienen ese amor o esa pareja o este o esta realidad ustedes simplemente lo enfocan a una realidad de la vida de ustedes por ejemplo un hermano una hermana un padre en fin hay algo que ustedes tienen y le causan esta pena que antes no antes eran una belleza era una luna de miel una felicidad preciosa aquí dice que expreses ese amor has intentado hoy o lo debes intentar y muchos van a decidir seguir solos porque digo que van a decidir seguir solo porque acá tengo el 9 de pentáculos quiero que vean esta carta es una persona que está disfrutando quiero que vean el árbol como está que está de que está lleno ese árbol de oro de prosperidad de paz y de tranquilidad es una persona que está disfrutando de su bienestar entonces hasta aquí tú te vas a disfrutar de tu bienestar probablemente muchos de ustedes en estado civil solteros y el 8 de palos miran el 9 de copa y el 8 de pentáculos también habla de una persona que quiero que vean cómo hay una nube que se arma una nube cuando esta persona empieza a hablar si son son aquellas situaciones que se empiezan a desatar en el momento en que tú empiezas quizá a expresar tu amor quizá las facturas de esa relación se empiezan a pasar porque es una relación desgastada siento yo si voy a confirmar con el hermano clarifícame esta relación de amor ya voy a preguntar qué es lo que debes aprender o las causas de todo esto lo que sea necesario si clarifícame por favor qué pasó con este amor se acuerdan que les dije que había podía haber algún problema de dinero no sé si lo se lo dije pero lo sentí acá hay algo que tiene que ver con un tema de dinero los peces hablan de dinero y el ataúd de algo que termina puede ser que ustedes se sientan muy cargados en el tema económico este digamos en siendo responsables económicamente de todo el tema familiar por ejemplo o es algo que ustedes tienen que ver con la economía sí porque porque aquí tengo estas dos cartas que hablan de la economía pero finalizan ustedes en ese bienestar económico o sea que si hay algo que en la vida de ustedes que se está anclado que viene despacio muy muy despacio si que les causa pena mucha mucha responsabilidad en la carga el 10 de bastos va a llegar rápidamente es algo que va a ver un cambio rápido si tengo muchos bastos los bastos el movimiento es acción es toma de decisiones es mensajes es algo que va a llevarte a esta bienestar económico o también porque este 9 de oros habla de una persona que disfruta de de su soltería disfruta de su si la ven ella está disfrutando de una lectura una persona que le disfruta de su soledad si de su soledad y de ya y la utiliza para aprender cosas nuevas es una persona que está utilizando ese tiempo para el aprendizaje ahora voy a preguntar para los ángeles no pregunté qué es lo que deben aprender con esta situación a ver cuánto va el vídeo chicos creo que va como 12 minutos vamos a ver si me dan tiempo le pregunto al tarot y aclara del ambiente qué es lo que deberían aprender un mensaje por favor de los ángeles porque no quiero hacer vídeos muy largos porque si ustedes se aburren vamos a ver qué dicen los ángeles yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu alrededor para anunciarte la llegada de un triunfo suéltate entrégate es fácil ascender ayudado por mis alas respira profundamente bien un tiempo de ops que le dije bien un tiempo de independencia y audacia wow independencia y audacia audacia eso significa esta carta independencia económica libertad financiera audacia porque una persona disfruta de estar sola tiene que ser muy valiente también audacia en cuanto a la economía o algún emprendimiento que vayas a hacer hay como hay como una situación nueva para murci no murci no estoy jugando hijo estoy trabajando no me vengas a molestar y gordo vos sabes que te se enojaran los seres divinos porque te digo gordo pero si sos el gordo de mamá hermoso mira ahí mira ahí hay que gordo bueno voy a preguntar hay algo que quiero preguntar quiero preguntar qué es lo que tú debes aprender con toda esta situación que es lo que utilizar divino debe aprender con esta situación aparte del consejo que el consejo fue maravilloso el consejo recalco recapitulo si entrégate suéltate está llegando un triunfo es tiempo de audacia y es tiempo de expresar tu amor es tiempo de arriesgarte es tiempo de lanzarte es tiempo de una aventura nueva cuando digo aventura chicos por favor no se vayan a pensar que es una aventura extra matrimonial ni nada por el estilo si esas cosas no están correctos las mentiras traen patas cortas y siempre el karma llega así tarde o temprano el dolor que tú produces va a ser producido también a ti y no sé y no tiene que ser de la misma forma así por ejemplo lo va el universo por la del universo te hace volver a sentir el dolor que tú causas de otras formas quizá ni cuenta te das quiero saber qué es lo que mi ser divino por eso digo no estoy diciendo que estés en una aventura digo que está mal las aventuras extra matrimoniales acá hay una luna de miel si tú lo estás haciendo y hay hay algo que se rompe si si tú estás dentro de esa aventura que me dice claro que sí que puede haber algunos que sí hay una comparación sí y eso es lo que trae digamos los malos entendidos y el desgaste que me sale la palabra esa palabra que nunca me el desgaste de la pareja así o el desgaste de alguna situación con alguien de tu entorno por favor generaliza porque acá son lecturas generales que debe aprender mi ser divino opa mira la torre número 16 es un número muy interesante pero mira lo que debes aprender yo diría que aquí lo que debes aprender básicamente es a entender la vida como 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 enseña así porque la vida enseña con torres tienes que aprender que hay cosas que tú no puedes controlar no puedes viene el destino y te trae la enseñanza y debes aprender a ser tolerante con esos cambios súbitos acá hay un cambio que hay una transformación con la carta de la muerte si hay un cambio súbito y entender sí que el triunfo siempre llega en la medida en que tú tienes independencia en pensamientos y audacia también de pensar por ti misma y que tenga la libertad económica y financiera también la soledad disfrutada o sea no se olviden que dice así deje que se marche su ex es hora de purificar su energía esta carta y esta carta dicen exactamente lo mismo ahora sí chicos creo que les hice bastante riego con esto porque realmente hay como dos energías contra contra puestas para algunos va a resonar de alguna manera y para otros va a resonar desde otro ángulo ahora sí murci murci yo les mandamos muchos abrazos muchos besos mucha fuerza si quiero disculparme porque el canal está un poco lento no pude mandar vídeos completos hace días pero en fin todo va a normalizarse así que les mando abrazos besos de verdad sí decirle a mi amor de la web chau 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 namasté